Déjame estar a tu lado, cerquita de tu alma, juntito al dolor. Déjame verte llorando, quiero secar ese llanto que estás derramando por un mal amor. Señor, yo soy el mismo de siempre, sigue sangrando la herida que un día de la vida me dio tu querer. Sigo buscando consuelo, sigo pidiéndole al cielo que seas en mi vida lo que ya no fue.